¡Suscríbete al canal! Las autoridades de la discoteca fueron fundamentales para esta investigación y que en los videos se ve al pastor con un amigo entrando a la discoteca el día que ocurrió el crimen, que hay también comunicación del pastor tanto con la víctima como con el sicario, el hombre que disparó el arma. Esa noche asesinaron a John Fontalbo Donado de 33 años, un prestamista que según las autoridades tenía prisión domiciliaria por el delito de porte de estupefacientes. En video quedó registrado el momento en el que un hombre con una cerveza en una mano ingresa al baño de una discoteca, dispara contra una persona y huye del lugar. Un sujeto que espera tres horas hasta que la víctima da la oportunidad de generarle, arrebatarle la vida mediante arma de fuego. Según la policía, ese día, 9 de julio, fue asesinado el prestamista John Fontalbo Donado de 33 años de edad y gracias a las cámaras de seguridad, los uniformados capturaron a dos responsables de este hecho. Uno de ellos, según las autoridades, era pastor de una iglesia evangélica. Tiene cinco registros, cinco anotaciones, entre ellas maltrato intrafamiliar, tiene concierto para delinquir. Este sujeto concerta con un segundo que no tiene antecedentes y realizan la planificación de la muerte de este ciudadano. Se conoció esta imagen en donde el hoy capturado aparece predicando en una congregación. Se reúne en uno de los municipios del área metropolitana y está legalmente identificado que efectivamente funge como pastor. La captura se produjo en una vivienda del barrio Miramar, en el norte de Barranquilla. Bueno, la policía continúa la investigación para tratar de identificar y capturar al autor material, el hombre que disparó el arma en la discoteca que se observa en el video. Los capturados, el pastor y su amigo, serán presentados en las próximas horas en audiencia ante un juez de control de garantías. En el norte de Barranquilla, Argemiro Pión, Noticias Caracol. Argemiro Pión, Noticias Caracol.